¡No voy a comer eso! ¡Oh, comida! ¡Finalmente! ¡Lo tengo! ¡Más! ¡No me gusta esto! ¡Amo el dinero! ¡Me encantan los postres! ¡La fiesta está por comenzar! ¡Todavía tengo mucho para estudiar! ¡Los libros pueden esperar! ¡Necesito estudiar! ¡Oh! ¡Una invitación a una fiesta! ¡No! ¡No puedo! ¡La universidad es lo más importante! ¡Y ahora echemos un vistazo a las calificaciones! ¡Oh, sí! ¡Obtuve una A más! ¿Qué? ¿Una F? Disculpe, señorita Emily, pero Sharon se merece todas las joyas. ¡La señorita Sharon ahora es rica! ¡Tome asiento, señorita Sharon! ¿Eso es para mí? ¡Un momento! Recuerdo los modales en la mesa. ¿Qué tenedor uso? ¡Esto es difícil! ¿David? ¡Me voy de aquí! ¡Gran comida! ¡Gracias! ¡Qué cocina tan pequeña! ¿Dónde está mi cena? ¡Oh, no! ¡Tendré que cocinarlo yo misma! ¡Veamos qué tenemos! ¡Nada bueno! Bien, fingiré que es un camarón. ¡No puedo! Volveré a mi dieta de agua. ¡Sólo lo esencial! ¡Este café no es un cappuccino! ¿Dónde están los productos para la ducha? ¡Sólo lo esencial! ¡Useré lo que tengo! ¡El exfoliante de café salvará el día! ¡Ser rico significa bañarse en lujo! ¡Una esponja de oro puro! ¡Gel de ducha dorado! ¡Es tan brillante! ¿Puedo ver el menú? ¡Oh, mi antiguo mayordomo! ¡David, tomaré un helado! ¡Este lugar es muy caro! ¡Aquí está el helado más caro! ¡Gracias, David! ¡La gente rica es ridícula! ¡Un vaso de bebida! ¡Un palo! ¡Y lo llevo directo al freezer! ¡Puedo hacer mi propio helado! ¡Mi paleta barata está lista! ¡Tantas cosas! ¡Lo quiero todo! ¡Mayordomo, probaré todo esto! ¡Oh, Dios! ¡Señorita, su probador! ¡Es todo mío! ¡Me lo compro! ¡Esto, esto, esto, y esto también! ¡Aquí estoy! ¡Ups! ¡Compraré todo esto! ¡Aquí está el dinero! ¡Oh, también compraré todos estos anillos! ¡David, ayúdame! ¡Estas joyas son pesadas! ¡Adiós! ¡Los ricos son raros! ¡¿Qué me pongo? ¡Nada es lo suficientemente bueno! ¡Ser pobre es tan triste! ¡Ni un solo vestido nuevo! ¡Oh! ¡Haré mi propio vestido! ¡Wow! ¡Tamaño incorrecto! ¿Qué pasa con los anillos? ¡Accesorios baratos y ecológicos! ¡David, ¿dónde estás? ¡Dame un masaje! ¡Ahora mismo, señorita! ¡No! ¡Necesito un masaje de alta gama! ¡Por supuesto, señorita! ¡Benjamin Franklin es el mejor en masajes! ¡Me duele la espalda! ¡Mayordomo! ¡Oh, cierto! ¡Tendré que pensar en algo! ¡Legos da los mejores masajes! ¡Lo siento, Emily! ¡No está ordenado! ¡Está bien! ¡Estaré feliz de limpiar! ¿Por qué molestarse cuando tienes un mayordomo? ¡David, limpia esto! ¡Tener un sirviente es tan lindo! ¡Emily, me llevo esto! ¡El dinero siempre está cubierto de gérmenes! ¡Ahora está limpio! ¡Mi película favorita! ¡Oh, no! ¡Es tan triste que voy a llorar! ¡Oh, esta película es tan triste! ¡Y la hiedra venenosa es tan venenosa! ¡Coca-Cola! ¡Demasiado tarde! ¡Martin! ¿Estás? ¡Ay, mi vaso! ¡Esta es mi oportunidad! ¡Perfecto! ¡Buen trabajo, Emily! ¡No fue gran cosa! ¡No tengo suficiente dinero! ¡Pero puedo pensar en algo más! ¡Aquí tienes! ¿Dibujaste eso? ¡Seguridad! ¡No, no entiendes! ¡Esperen! ¡Pagaré por eso! ¡Gracias! ¡Entonces también llevaré galletas! ¡Necesito sacarme el maquillaje! ¡Mayordomo! ¡Sí, señorita! ¡Estoy a su disposición! ¡Nos encantan nuestras pijamadas! ¡Oh, Dios! ¡Me quedé sin almohadillas de algodón! ¿Qué hago? ¡Oh! ¡Tengo un calcetín extra! ¡Y ahora la otra mitad! ¡No! ¡Lo siento! ¡Aquí están mis parches de ojos con extracto de té! ¡Dulces sueños! ¡Hace calor aquí! ¡Mayordomo! ¡Aquí estoy, señorita! ¡Calor! ¡Frío! ¡Calor! ¡Frío! ¡Buenas noches! ¡Hace frío! ¡Necesito abrigarme! ¡Todavía hace frío! ¡Esto está mucho mejor! ¡Estoy tan cansada de estudiar! ¡Quiero un bocadillo! ¡Señoritas! ¡Su maíz! ¡Oh, mira! ¡Mis dientes son de oro! ¡Eso es lindo! ¡Yo tengo un diente de diamante! ¡El examen final! ¿David? ¿También estás tomando la prueba? ¡Terminé! ¿Ya? ¿Ya? Aquí están sus puntajes. Chicas, tienen una C. Y David obtuvo una A. ¡Toda la fortuna es para mí! ¡Tener buena nota es muy importante! ¿Te gustó nuestra historia? ¡Entonces comenta a continuación y dinos qué personaje te gustó más! Además, suscríbete al canal, dale like a este video y haz clic en la campanita para que no te pierdas ningún video divertido de Woohoo One Motion!